Habíamos empezado, hoy día es la segunda asamblea, habíamos tenido ya la primera asamblea al inicio del año y el objetivo es que la iglesia fortalezca su comunión, este camino que juntos desde nuestras diferentes pastorales vamos trabajando, llevando el evangelio, entonces hoy día vamos a tratar el tema sobre la identidad de la gente de pastoral en todas sus dimensiones y después vamos a tener un momento de compartir sugerencias porque nos vamos a preparar para la tercera asamblea, donde en la tercera asamblea vamos a programar nuestra agenda del 2019 entonces eso quiere decir un poco, hoy día vamos a hablar sobre nuestra identidad, nuestra espiritualidad y el compromiso de cada persona, que cada gente pastoral que tiene en sus parroquias pero esto va a ser de eficacia, va a ser fortalecida si todos los agentes pastoral están unidos como arquidioses, como iglesia de comunión